¡Meow! ¡Meow! ¡Aww! ¡Este, este! ¡El gato! ¿Cómo le hace? ¡Meow! ¡Aww! ¡Hermosa! Hoy es el primer día que dices ¡Meow! ¡Ay! ¡Ay! Primer día que dices ¡Meow! Tienes un año nueve meses y lo aprendiste en cuanto te dije ahorita. Bueno, ya te lo he dicho muchas veces. Pero ahorita mismo lo dijiste. ¿Lo dijiste muy bien? ¡Meow! ¡Ay! ¡Otra vez dilo! ¡Meow! ¡Ay! ¡Aquí a la cámara! ¡Meow! ¡Ay! ¡Qué inteligente! ¿Quieres grabarme a mí, verdad? ¡Wow! Ok, ya agarraste el teléfono. Vamos a apagar esta cámara. A ver. ¡Bye! ¿Cómo es? ¡Bye! ¡Meow! ¡Ay! ¡Hermosa! ¡Hermosa! A ver, ponte ahí. Te voy a grabar. Espérate. Mira. A ver. Enséñame tus dientitos. Esmeralda. Enséñame tus dientitos. Enséñame tus dientitos. ¡Ay! ¡Qué hermosa! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ya te encantó decirlo! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay, mi amor! ¡Ay! ¡Qué chula! Esmeralda. Oye, mi amor. ¿Cuántos años tienes? ¡Ay! Bueno, ten... ¡Uno! Esmeralda. Esmeralda. Es que estamos aquí jugando. Y... ¿Dónde está ese de...? Ay, voy a enseñarle a su papi que dice miau. ¡Miau! 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 ¿Le fuiste a enseñarle a su papi? ¡Miau! ¿Que ya dices miau? ¡Miau! 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 ¿Quién le hace sin los gatos? Vine a enseñarte que ya dice miau. ¿A poco sí, preciosura? Sí. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Eh? ¡Oh! Y yo grabándola. Yo grabándose primero miau. ¿Cómo le hacen los perros? ¡Miau! ¡Miau! ¿Cómo? ¡Muy bien! ¿Y los gatos? ¿Y los gatos? A ver, dame esto. ¿Cómo le hace el gato? ¿Cómo le hace el gato? ¿Cómo le hace el gato? ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo le hace el caballo? ¿Caballo? ¿Cómo le hace el gato? ¿El caballo? ¡Miau! ¿El caballo? ¿Cómo? ¡Mmm! Ok, pues. ¡Mmm! Ok, te sigues trabajando, ¿verdad? ¡Mmm! ¡Yes! ¡Chao! Y yo aquí... ¡Uy, no! Yo estoy demasiado desdrañada. Así, mínimo. Cuando me están desdrañada. ¡Ay, mi gatita! ¡Bye! ¡Bye!